La Argentina la hacemos entre todos y muchas veces hay que ser de un partido del otro para poder conseguir cosas. Y no, en este caso yo veo que se dio acá la explosión en Espoagro con los anuncios del Banco Nación, donde las directivas del presidente fueron prestar toda la plata que se podía prestar, toda la que tenemos, según se expresó Melcolián, el presidente del Banco Nación, pero por directiva del presidente de la Nación, el Banco de la Nación no es el Banco Nación, es de la Nación. Entonces lo importante es prestar toda la plata sin perder un peso, no perder plata pero prestar toda la que podamos a todo el mundo, no a las empresas. Así que hay un ánimo muy muy diferente, nosotros hemos realizado ventas en el día de ayer, una cantidad importante de máquinas. Hoy también, a pesar de la visita de la gobernadora y el presidente y sus secretarios y sus ministros, estamos muy felices, yo estoy muy feliz, muy contento y veo otra Argentina que espero entre todos ayudemos a construir. Yo me refería al Banco de la Nación porque es lo que escuché, pero acá hay muchos bancos del campo, no voy a nombrar a ninguno, pero hay varios, que son todos conocidos, por lo tanto ellos también se están adaptando, claro, ellos también están con crédito accesible, así que hay una Argentina que cambia, hay un país distinto, yo puedo sentarme a hablar con cualquiera y no le pregunto de qué partido es, ni si... Aparte me encanta ver al presidente de la Nación en una fiesta del campo, me encanta el productor agropecuario que genera el 65% de la divisa del país, que se den la mano con la gente que forma las leyes, que ustedes, los que informan, puedan decir tranquilamente lo que sientan y no que tengamos que cuidarnos quién es quién, porque tampoco me gusta que cualquiera diga lo que se le ocurra, pero me parece que esta libertad con alegría es imprescindible para el futuro de toda la democracia y de los argentinos.